Hola, ¿cómo están? Soy el QSYT y pues estamos aquí para jugar Vamos a jugar Perdónenme por la voz, es que estoy un poquito de franco Pues no, ya se cambió Bueno, vamos a jugar, ya lo hice como, ya lo dije como 50 veces Sí, el juego naruto Y vamos a hacer cosas randoms por acá, por la aldea Ya que no hayan conectado en mi celular Bueno pues, aquí ya os voy a dejar el código para que se puedan venir Bueno pues, vamos a meternos No, no, vamos a agarrar una misión, perdón Tengo un poco de fónico de la voz, perdonen Y bueno, pues pegamos esto Y vamos, voy a las chapas Bueno, bueno pues Aquí, ok, este va a ser fácil Hace murir Wow, ese no se murió Listo, misión completa, bien, así de fácil Y estoy a un nivel de llegar al 700, eso me gusta No, se ver si hubo un voz, misión T-t-t-t-t-t-leyi, papi Pensé ykor, berni, fagre Endremente estoy a uno, a un nivel Y es donde es, ok, es para acá Y vamos a ver si Y vamos a ver si Y Miguel, si no me dejó esto. Espectacular. Close. Wow, 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 wow. A mí me queda en un fucking nail en la cabeza. É, muere. Ok, no murió. Hvað er mjög panel? Con esto debes morir. Ah, nú, milo panu. Rann, retiraða, 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 retiraða. Það er því. Það er því. Ég er að segja hvort. Sjúksu de Róns niður árum. Að sú maður. Þegar en sín? Vipram. Mæli þín. Sá þá að diseñár, no? Það er tíða húgt að það. Það er það í aþWebúinni. Ég hafi que lúga diez minutórui, ok? Ég hún rata, ok? Ég er un rata que me propuso mig úr enn단. Ég á á mí mismo. Ég No, ok. No, ok. Ah, está. Bumba, está. Uh, uh. Mjúum. Hérna, 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 hérna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, güey! ¡Ja, ja! ¡Ves, no atrapas! ¡Y! ¡Let's go! ¡Oh, saltó pergamín! ¡Veiremos, ves! ¡Pum, Tobito! ¡Tenemos a Tobito! ¡Vamos a ver lo que hace! ¡Parte que el cargo saca! ¡No se activó el tengo cuestion! ¡Y ahora vamos a ver qué hace! ¡Oh, hacé un chido! ¡Creo! Bueno, fíntu, espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y dejar un comentario. Y ponernos en los comentarios si les funcionó el código. El código que está aquí, de arriba. Y sí, estoy grabando dos videos en el mismo día. Ya que... Ya que... Bueno... Me gusta grabar. Vamos a poner trescientos... Y por treinta y dos. Ok. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si fue así... Eso ya lo dije, así que... Bueno, hasta la próxima. ¡E! Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!